Y sacamos ley En Esconia Para el feliz Para el niño el quiero Para Pedro Chuy En Sanricha Y todos sus compadres También se ha sido cholos Chobros locos Toda la vida ¡Vamos a la calle! ¡Eso yo! ¡Es de Ciudad Tresa! ¡Vitmo suave! Porque el sol se hizo para iluminar El día en la luna La noche Y el Serio Cali Para reportar Las mejores organizaciones ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Champas! 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 ¡Escuchen la voz! ¡El sabor! ¡Buen! ¡La comunidad! ¡Sabrosa y de Colombia! ¡Ya presentes la gente de San Mateo Zacatipan Y Santana Isla Huaca ¡Niños Ramsar! ¡Sorinera! ¡PHL! ¡Chamaco Subas! ¡Super banda! ¡Burra! ¡Vamos a la nueve! Para el famoso José Para José Manuel y Carlitos ¡Tutogallo compadre! ¡Tutogallo! ¡Paramemo! ¡Grisalitos y en Bayam! ¡Niños de la dieciocho! ¡Pas de marzo! ¡Pan famosos locos! ¡Niños morigua! ¡Y panocos y la crespa! ¡Torquita y acampay! ¡Y metembe! ¿Cómo dicen? ¡Sabor! ¡Pan famosa! Para Soña de parte del tocino Con mucho